Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el barrio de Jalatlaco. Este video es la continuación, por decirlo así, del video de primera persona que grabé hace un ratito. Pero en esta ocasión estamos también acá porque vamos a ir al Hotel Los Pilares. Este hotel es muy muy bonito. Está un poco escondido en el barrio, pero su restaurante es... Muy muy rico. La comida es deliciosa. En otra ocasión vamos a regresar a comer. Pero en esta ocasión pues vamos a probar los desayunos. Están abiertos al público, así que antes de ir ahí vamos a estar grabando un poco de lo que hay en Jalatlaco. Y nos vamos para allá. Bueno, pues como pueden ver es temprano, son ocho y media. Llegué alrededor de las siete de la mañana. Y ya empiezan a abrir los locales. Pero más que nada hay gente extranjera desayunando. Gente local no se acostumbra mucho a venir a caminar. Y si caminan, pues es a partir de mediodía hasta la tarde. Entonces, esa también es una de las grandes ventajas que tenemos los que madrugamos. Porque encontramos la ciudad pues sin gente. Y pues podemos tomar fotos precisamente sin gente. Que luego me han preguntado cómo le hago. Si le edito o hago Photoshop. Pero no. Simplemente me levanto temprano. Y así también disfrutas más. Yo creo que vamos a ir a la iglesia. Y de ahí bajamos para el terreno. 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 Bueno, pues como. Y de ahí bajamos para el terreno. Y de ahí bajamos para el terreno. Y de ahí bajamos para el terreno. Bueno, pues ya vamos en camino al hotel. Esa es una de las laterales para llegar. El hotel es el que está en la esquina. Es color amarillo o huevo. Como podría decirse. Y ahorita vamos a pedir permiso para grabar. Y esperemos tengamos alguna habitación. Que nos permitan grabar. Para que les muestre. Qué bonito es. Entonces. Si están en Oaxaca. Les recomiendo mucho. Que se vengan a dar una vuelta. Bueno, pues aquí es. Es un restaurante bar. También tienen vinos muy ricos. Y el hotel es por acá. Entonces. Vamos a ver. Bueno, pues como les decía. El hotel está muy bonito. Tiene un par de meses que lo remodelaron. Y así quedó. Tienen un patio. Donde está. Muy padre venirse a sentar. Tomar un poco de café. Las habitaciones están alrededor. Y. Pues pusieron accesorios. Espejos como de este tipo. Que la verdad están increíbles. En la parte de arriba. Está el restaurante y la alberca. Y así se los voy a mostrar. Más adelantito. Y por acá. Pueden encontrar los vinos que les comentaba. Son vinos italianos. De la marca. Nueva Terra. Bueno, es una distribuidora. Obviamente tiene vinos de diferentes marcas. De diferentes países también. Y bueno, este hotel, en su mayoría, está lleno de extranjeros también. No aceptan niños. Solo son adultos. Pero les comento. Casi es un hotel de puro extranjero. Y como les decía. Las sillas están muy bonitas. Les voy a estar dejando. Las cuentas o los usuarios. Para que puedan verlas. Voy a tratar de hablar un poco despacio. Porque la gente está durmiendo. Y no quiero despertar. A los huéspedes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno pues en la parte de arriba hay más habitaciones, pero también está la alberca, entonces como pueden ver ya hay gente extranjera desayunando, y voy a ver si puedo grabar aquí en la alberca, déjenme checar y las aviso. Como pueden ver, esta es la alberca, ahorita está tapada porque creo que llovió anoche, está muy, muy bonita, tiene un pequeño jacuzzi, la alberca principal, y bueno, aquí con esta vista pues les digo que la alberca solo es para uso de huéspedes, uno como visitante no puede usarla, pero a lo que sí tenemos acceso si queremos venir al hotel, como les comentaba, es al restaurante que está por allá, que ya en un rato vamos a estar desayunando ahí, y algo interesante de este hotel es que está muy tranquilo a pesar de estar en el barrio de Jalatlaco, porque, aparte de que es uno de los más bonitos de México, está siempre lleno de extranjeros, o sea, hay muchos visitantes, ya no solo en vacaciones, sino la mayoría del tiempo hay gente tanto nacional como extranjera, entonces, es un barrio muy, muy, muy conglomerado, pero este lugar está muy, muy recomendable, por si están buscando hotel cuando vienen a Oaxaca, es una opción interesante la verdad, les digo, Jalatlaco está aquí, les queda muy cerca, y el centro histórico les queda como a 5 o 10 minutos, entonces, se asustaron. ¿Y qué más les iba a decir? Pues bueno, como les mencionaba, hay desayunos, me parece que hay como brunch, que son sándwiches, y la comida cena, entonces, ahorita vamos a estar viendo bien la carta, porque sí hay una carta en la entrada, pero solo la vi muy, muy rápido, entonces, vamos para allá. Y como les comentaba hace rato, está un poco escondido por estos árboles, realmente, ¿no? Como están en la entrada, luego no muchas personas ubican este hotel. Y como les decía, pues apenas lo remodelaron, y pusieron estas sillitas, me comentan, pues están muy, muy padres. Y aquí te puedes sentar a tomar una copa de vino, a leer. Me parece que esto, igual como visitante, lo puedes usar, ¿no? Mientras consumas en el restaurante. Entonces, pues vamos a ver, ya tengo hambre, son 8.50, ya casi son las 9. Y, pues vamos a tratar de pedir unos dos platillos, ¿no? Pero también vamos a ver cuánto cuestan. Y, pues bueno, este es el menú. Los desayunos, los desayunos, los desayunos, los desayunos son de lunes a domingo, de 8 a mediodía. Mmm, y hay más, ¿eh? Yo ya he intentado ver en su página de internet. Pero miren, también hay vino, ¿no? Lo que les comentaba. Pero ahorita, como un vinito, si caería pesado. Entonces, vamos a ver qué pedimos. Pues miren, estoy entre un brioche French Toast, ¿no? Pero también se me antoja algo saladito. Entonces, unos chilaquiles no estarían mal. Lo que sí no sé es si piquen. La verdad es que yo no como nada de picante. Entonces, voy a preguntar ahorita. Posiblemente los de guajillo sí piquen, pero los verdes no lo sé. Así está. ¿No para qué se? Va, va. Gracias. Sí. Bueno, pues ya escucharon. Me pedí un pan francés. Que es brioche French Toast con rebanadas de fresa, crema de zarzamora y jarabe de canela. Bueno, pues ya voy a empezar a comer. Tengo bastante hambre. Pero no sé si me vaya a llenar, sinceramente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, pues ya salimos del hotel. La verdad es que quedé muy satisfecho con el desayuno. Yo tenía planeado pedir otro platillo, tal vez unos huevos o un tostado, pero la verdad es que me quedé muy lleno. Como son tres rebanadas de brioche, pues sí quedas lleno la verdad, pero pues muy seguramente te dará hambre como a mediodía. Entonces, yo creo que en otra ocasión voy a venir con mi novia a comer. Hace un par de meses igual venimos y está muy, muy rico porque es como comida estilo italiana. Me parece que el chef es de allá, o de Estados Unidos, no recuerdo. Y este, pues ese también les voy a hacer un videíto. Ahorita voy a ir a caminar al llano para encontrar guayacanes rosas que están ahí floreando. Entonces, pues bueno, este es el fin del video. Si les gustó recuerden suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!